El gran coste para la sociedad es tener una sanidad pública quebrada, que se tambalean sus cuentas y que ponen en riesgo los servicios básicos para los ciudadanos. Ese es el gran coste para la sanidad. El mayor beneficio es tener una sanidad sostenible que garantiza este servicio público. Y a usted le hubiera gustado hoy preguntarme por el copago sanitario y no puedo hacerlo porque aunque es verdad y usted lo sabe, que responsables ministeriales anteriores habían tratado de defenderlo y lo habían defendido en su etapa de gobierno, este gobierno no lo ha introducido en la reforma. Buenos días. No hay duda de que, como dice la ministra Ana Mato, el gran coste para la sociedad es tener un sistema de salud ineficiente, como en el que la actualidad tenemos. Las circunstancias han demostrado con creces que lo que muchos han llamado la joya de la corona es más bien un pozo sin fondo que, de algún modo, hay que tapar. Copago no, sacrificios equitativos para evitar recortes, sí, decía la titular de Sanidad. Queda aún mucho por hacer y nos queda aún mucho por ver. Lo que parece que no veremos, por desgracia, es el consenso real y responsable entre gobierno y oposición para reanimar con éxito al Sistema Nacional de Salud. Comenzamos a luz hoy. Entrevistamos al doctor Carlos Macaya, que nos explicará los últimos avances en cardiología. Hablamos de esclerosis múltiple, una enfermedad crónica, progresiva y para la que no hay curación. El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica pide que los recortes no afecten a la calidad asistencial. A más de 10 días de la aprobación del Real Decreto 16 barra 2012 en el Pleno del Congreso de los Diputados, la comparecencia de la Secretaria General de Sanidad en la comisión arrojó pocas luces sobre su desarrollo. Pilar Frajas demostró saber a pies juntillas el contenido del texto que describió con la misma precisión que la ministra, pero sin avanzar novedades de calado. El único elemento clarificador que hubo en la comparecencia de la Comisión de Sanidad fue el relacionado con el acceso de los llamados rentistas, españoles que no trabajan y viven de ingresos propios, a la atención sanitaria. La Secretaria General avanzó que se establecerá un convenio especial que proporcione derecho a la asistencia sin necesidad de que tengan que declararse personas sin recursos. Para ellos, el Gobierno implementará unos convenios especiales que les permitirán ser titulares de una tarjeta sanitaria. Lo mismo sucederá para aquellos jóvenes de más de 26 años que aún no trabajen, para quienes se regulará un mecanismo con el que verificar sus ingresos. Para el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, los repagos y exclusiones traerán cola. Por su parte, los nacionalistas recalcaron sus dudas sobre la constitucionalidad del texto. Desde el PSOE, José Martínez Olmos reiteró que el Pacto por la Sanidad sigue condicionando a la rectificación de una norma que constata un cambio de modelo y afirmó que ya no tenemos un Sistema Nacional de Salud. Pues en este escenario, durante la jornada Control del Gasto Sanitario No Farmacéutico organizada por Intereconomía Conferencias, se pusieron en la mesa otras medidas que pretende llevar a cabo el Ministerio de Sanidad. Además de las medidas ya conocidas, como la cartera básica o la ordenación de recursos humanos, el Ministerio de Sanidad tiene previsto implementar otros proyectos. Los mismos se centran en el uso racional de los servicios sanitarios para que favorezcan la participación de los profesionales en la gestión de los mismos. Así lo expuso José Julián Díaz Melguizo, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Entre las medidas complementarias para reducir ese gasto, se contempla adecuar la oferta a la demanda de la población, potenciando la cirugía ambulatoria e impulsando una potente red sociosanitaria. Además, el Ministerio aboga por acciones destinadas a pacientes crónicos para evitar reingresos, urgencias o consultas innecesarias. El director del INGESA apostó también por modelos eficaces y eficientes en la gestión de centros y servicios que permitan una mejor gestión de los recursos. En su opinión, las comunidades autónomas lo están haciendo bien, fomentando una mayor complementariedad entre sanidad pública y privada. En este contexto económico que hay, el país aumenta el riesgo de que las empresas dejen de invertir. En este sentido, esta semana desde la compañía Bayer se daba un mensaje tranquilizador y se aseguraba el suministro de fármacos a los pacientes a pesar de los impagos. España representa el cuarto país principal en Europa y el octavo en el mundo entero. Pero operamos aquí cinco plantas que destinan su producción a la exportación. Por eso la situación local no nos afecta tanto y por ende no tenemos en este momento planes para disminuir la inversión o nuestra presencia en el país. En este momento no. Tenemos un compromiso con los pacientes que necesitan nuestros medicamentos y seguiremos proveiendo estos medicamentos a los hospitales. Pues vemos más efectos de esta situación económica por la que estamos atravesando porque toca a todos los sectores. Esta vez ha sido el turno del Hospital Oncológico de Galicia que atiende en La Coruña a enfermos de cáncer de todo el territorio gallego. El centro, gestionado por una fundación privada, está sufriendo los ajustes presupuestarios de la Junta. A principios de este año la fundación solicitó el aplazamiento del contrato del Ayuntamiento Coruñés por la cesión del inmueble que asciende a medio millón de euros. En este sentido se teme que los problemas económicos de la entidad puedan influir en la gestión de las instalaciones sanitarias. Precisamente esta semana el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica nos comentaba su opinión sobre los ajustes que se están realizando en el sector sanitario. El farmacéutico global de oncología representa más o menos, no hay exactitud pero más o menos, entre el 7 y el 10% del gasto farmacéutico total. Y el gasto farmacéutico total representa el 25% del gasto sanitario total, con lo cual al final estamos hablando que los fármacos tan carísimos de oncología están representando el 1,5 o el 2% del gasto sanitario total. Que si se puede ahorrar de ese 1 o 2%, un 10%, vale, fenomenal. Será un 0,1 o será un 0,2. Pero que sepamos que el gasto sanitario, si es imprescindible, habría que seguir con él y habrá muchos más sitios donde recortar en este país que recortar en sanidad. Y dentro de sanidad, desde luego, yo creo que donde no se puede recortar es en tratamiento. Más cosas. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se consigue que la farmacia siempre tenga los medicamentos que necesita o que se los traigan unas horas, si no se tienen en ese momento? En España, la distribución farmacéutica realiza al año más de 130 millones de kilómetros en la entrega de sus medicamentos, el equivalente a más de 3.200 vueltas a la tierra o casi 9 vueltas al globo al día. Un sector imprescindible con retos pendientes. El sector de la distribución de medicamentos en España volvió a reclamar la necesidad de que se le dote de una legislación en la que queden claras las reglas que deben regir su actividad. Así quedó patente durante la jornada de distribución farmacéutica un servicio de valor añadido organizada por el periódico El Global y patrocinada por Cofares. Y es que la distribución juega un papel muy importante en la cadena del medicamento. La distribución no solamente aporta valores intangibles. Por el canal oficial, el número de falsificaciones de medicamentos falsificados en este país es cero. En un sector en el cual tiene tanto valor, ha aportado tanto valor a la sanidad pública española, como es el sector de la farmacia, garantizar, como decías, criterios de seguridad, de calidad en el suministro y accesibilidad. Sin embargo, el sector sigue atravesando un momento complicado y lamenta que desde el Ministerio no se dé respuesta suficiente. Yo creo que el Gobierno, en el Real Decreto 6, 16, 12.000, 2012, perdón, ha tenido una oportunidad de resolver problemas y no los ha resuelto. Realmente creo que el sector de la farmacia, el sector del medicamento, necesita que alguna de las tasas que paga en este momento, pues deje de pagarlas, porque realmente está en una situación desde el punto de vista económico difícil. Y la contribución de la distribución está siendo en este momento clave para la sostenibilidad del modelo. En momentos complicados, el apoyo de los poderes públicos es esencial para la supervivencia de la profesión. Cambiamos de asunto. Dos palabras pueden marcar la vida de una persona. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, progresiva y para la que no hay curación. Aunque desde que apareció el primer fármaco contra la enfermedad hace 20 años, la calidad de vida de estos pacientes ha cambiado significativamente. Verónica sufre esclerosis múltiple. Una mala pasada que le jugó la vida, pero que ahora acepta y afronta. Para mí una vida normal es esto, venir a la respiración, ir a la piscina, intentar estar bien. Como ella, cerca de 50.000 personas sufre la llamada enfermedad de las mil caras. Nuestro sistema de defensa es el sistema que llamamos inmunológico. En un momento determinado se equivoca. Y entonces, en vez de protegernos, ataca a lo que es la cubierta de todos los nervios del cerebro y la médula espinal, que se llama mielina. Al atacar esa cubierta, produce los síntomas característicos. La esclerosis múltiple suele aparecer de manera repentina entre los 30 y los 40 años. El diagnóstico, como se imaginan, es un trago difícil. Una mañana me desperté después de la noche de San Juan con un cosquilleo en la boca y vi que tenía partes de la cara que no notaba de manera normal. Pues fue esto, ¿no? En dos meses estoy en silla de ruedas y mi vida se acaba aquí. Y aunque de momento no tiene cura, los tratamientos son muy efectivos. Y es de esperar que de aquí a los siguientes cinco años aparezcan en torno a más de ocho nuevos tratamientos de cara a controlar mejor la enfermedad. A día de hoy, en centros especializados, como la Unidad de Neurofisioterapia Biofuncional del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, se intenta bombardear al cerebro para abrir nuevos caminos neurológicos. Lo que estamos haciendo es trabajar con el cerebro. Es decir, que el cerebro es el que tiene el daño, no los músculos ni las articulaciones. Estamos creando patrones de movimiento que ayuden al paciente a ser funcional. Incluso con una novedosa alfombra. Para ver si hay un patrón de marcha, si ese se ha cambiado, se ha optimizado. En la linealidad, si el paciente se va de lado, en la velocidad a la que anda, en la fase de los apoyos del pie, cómo hace estos apoyos, para ver la estabilidad dinámica que tiene este paciente. Y es que las ganas de vivir es el mejor medicamento para hacer frente a la enfermedad de las mil caras. ¿Saben qué es un anticuerpo monoclonal? Pues se trata de una sustancia capaz de dirigirse y atacar un antígeno concreto, bien un virus o una proteína típica de una célula tumoral. Al dirigirse solo contra una proteína mala y serenocos para el resto, se utilizan en fármacos para tratar el cáncer o la artritis. Los premios Príncipe de Asturias han reconocido el trabajo de dos de los investigadores que han posibilitado su uso. El biólogo británico Gregory Winter y el patólogo estadounidense Richard Lerner son los elegidos este año para recibir el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Ambos son considerados pioneros en el trabajo con anticuerpos monoclonales, unos compuestos creados en el laboratorio y que están diseñados para unirse a una sustancia del organismo, por ejemplo, una célula tumoral. Ambos han participado en el desarrollo de un fármaco para la artritis reumatoide, cuyas ventas anuales solo en Estados Unidos ascienden a más de mil millones de dólares. Winter es director del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Cambridge y logró por primera vez en 1986 humanizar un anticuerpo para poder emplearlo en forma de medicamento. Por otro lado, Lerner es considerado el padre de los anticuerpos catalíticos, que no solo son capaces de identificar una molécula concreta del organismo y unirse a ella, sino que además generan una reacción química capaz de destruirla y deshacerse de ella. Vamos ahora hasta la redacción de Gaceta Médica para ver qué destaca el semanario. José García, buenos días. ¿Qué nos cuentas hoy? Buenos días. Gaceta Médica lleva esta semana su portada a las pegas que las comunidades autónomas empiezan a poner al desarrollo del decreto de reformas del Gobierno. País Vasco ha anunciado ya un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, con lo cual la dejará en suspenso. Según el Gobierno vasco, la norma estatal se inmiscuye en su ámbito de competencias, primero porque reserva al Estado la elección de las prestaciones sujetas a aportación y segundo por la integración forzosa del personal funcionario en el estatutario. La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, en su comparecencia de esta semana en el Congreso de los Diputados, ha arrojado poca luz sobre el desarrollo del decreto de reformas, mientras los grupos de la oposición advierten de la aluvión de recursos contra el decreto del Gobierno. No nos olvidamos de la perspectiva de Global. Buenos días, Carmen. ¿De qué habla en este caso el periódico de la Comunidad del Medicamento? Buenos días. Esta semana de Global sigue muy de cerca las noticias que nos llegan desde Andalucía y es que a lo largo de la semana han sido muchas las dudas sobre cuál sería la actuación definitiva de la Consejería de Salud para tratar las subastas, ya que pesa sobre estas una suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional. Andalucía finalmente ha adaptado las subastas a la normativa puesta en marcha por el Gobierno y considera esto suficiente para seguir adelante a pesar del Constitucional. El Gobierno ha advertido ya que en caso de seguir adelante se estaría incurriendo en un incumplimiento de una resolución judicial y que pondría esto en conocimiento de los fiscales. Por otro lado, hemos analizado en profundidad los problemas de la distribución farmacéutica que se pusieron de manifiesto en la jornada organizada por este periódico el pasado lunes. Unos problemas de sostenibilidad que ponen en riesgo a la columna vertebral del sistema farmacéutico español. Hoy contamos en el plató con uno de los cardiólogos más reconocidos en nuestro país pero antes de darle la bienvenida, conozcamos algo más sobre su carrera. Carlos Macaya, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos ha conseguido en los últimos años situar a su equipo en la excelencia dentro de las áreas de cardiología intervencionista y las arritmias habiendo diseñado técnicas cardiológicas basadas en el implante de prótesis sin necesidad de operar. Por ello estuvo nominado al galardón a la figura pública sanitaria de los premios Fundamed por ello y por su trayectoria, que comienza mucho antes. Este no era el primer galardón al que optaba ya que en 2007 recibió el premio Rey Jaime I de Investigación Médica por ser pionero en el uso de stents coronarios. Tres años después fue seleccionado como uno de los 500 españoles más poderosos en el campo de la medicina tras conseguir reparar una válvula mitral por vía endoscópica. Ese mismo año fue elegido vicepresidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas. En cuanto a su papel dentro del Sistema Nacional de Salud es innegable ya que puede enorgullecerse de ser la persona más referenciada de la historia de la cardiología con 2.200 citas y de haber presidido la Sociedad Española de Cardiología. Doctor Macaya, muy buenos días. Muy buenos días. En enfermedades cardiovasculares sabemos lo importante que es la prevención con unos hábitos de vida saludables. Conocemos la teoría, la población la conoce. ¿Por qué no se pone en práctica? Pues no se pone en práctica lo deseable porque los hábitos de vida, los estilos de vida se adquieren, se desarrollan en edades muy tempranas de la vida, de los 5 a los 20 años y después es realmente difícil. No obstante, hay que reconocer que cuando hoy sale uno a la calle pues ve correr, ve hacer ejercicio, incluso a personas de edad avanzada. Por otro lado, con la ley antitabaco, pues el número de fumadores ha descendido y tenemos ya incluso resultados de que eso ha tenido beneficio en disminuir la tasa de infartos de miocardio. Pues recogiendo un poco ese tema, llevamos una semana un poco de infarto con la crisis económica, banquia, la prima de riesgo. ¿Influye de alguna forma esto en la salud cardiovascular de los españoles? Pues sí, lógicamente todas las crisis y todos los, diríamos hasta los accidentes importantes, terremotos, etcétera, se han acompañado generalmente de un aumento de tasas de accidentes coronarios, en concreto del infarto de miocardio y esto afecta. Y el problema no es en el momento ahora de la crisis, sino que durante la crisis y con menor capacidad económica, pues cambian también estilos dietéticos, se va hacia comidas más económicas, que lamentablemente, pues muchas de ellas pues tienen muchos ingredientes de grasas saturadas y es posible que ese peor dietética que se pueda hacer ahora, pues tenga su repercusión dentro de unos años. Usted se puede decir que inició la edad moderna del tratamiento de la arteriosclerosis sin cirugía. ¿Cómo influye esto en los pacientes? Pues los pacientes evidentemente lo agradecen mucho porque son procedimientos terapéuticos o son tratamientos menos agresivos que la cirugía, que abrir el tórax y son procedimientos que se hacen prácticamente sin anestesias o la anestesia local. Al día siguiente, a lo sumo dos días, el paciente retorna a su casa, se va de alta, puede incorporarse, reincorporarse al trabajo muy pronto, o sea que todo esto pues ha facilitado mucho. Eso por un lado y luego por otro, como son procedimientos poco invasivos, pues hay pacientes que antes no se podían operar, sobre todo pacientes mayores que tienen otra serie de enfermedades asociadas y que tienen un alto riesgo quirúrgico y hoy con estas técnicas, que son menos, diríamos, agresivas que la cirugía, se pueden tratar, ¿no? E incluso pacientes que se les daba tratamiento médico, hoy también con estas técnicas se pueden tratar y puede incluso reducir el número de pastillas que necesitan para controlar su enfermedad cardiovascular, ¿no? Recordemos un poco que la arteriosclerosis, esa enfermedad que se produce en las arterias, que las inflama, que impide en algunos casos el tránsito correcto del flujo sanguíneo. ¿Puede detallarnos un poquito algunas de estas técnicas para que los conozcan los tres? Sí, sí, la arteriosclerosis es la enfermedad común y degenerativa del ser humano debido a la exposición y a los años de vida. Entonces, obstruyen las arterias y, claro, la obstrucción de la arteria produce la angina o el infarto si la obstrucción es total. Entonces, esas técnicas consisten en introducir por la arteria, bien femoral, a través de la ingle o bien a través de la muñeca, la radial, un catéter de plástico que es hueco, se llega al corazón y a través de este catéter que llevamos allí unos balones que los inflamos y dilatan las arterias y luego, generalmente, dejamos implantada una malla metálica para que nos garantice que el vaso está totalmente abierto. Y este es lo que llamamos la angioplastia, la angioplastia de las arterias coronarias que hoy en día en España se hacen del orden de 70.000 procedimientos al año y se hacen como del orden de, por cada cirugía de bypass, se hace del orden de 7 o 8 angioplastias. ¿Hacia dónde va la investigación en este sentido? Pues va hacia, no solamente tratar las arterias coronarias, sino otros problemas a nivel de las válvulas e incluso de problemas de cardiopatías congénitas. Entonces, estamos ya implantando válvulas con un catéter también, sin necesidad de abrir el tórax. Pues estamos implantando válvulas a nivel de posición aórtica, estamos reparando la válvula mitral. O sea, quiero decir, estamos expandiendo, diríamos, las técnicas terapéuticas a toda la patología cardiovascular. Lo que ha ocurrido con la cirugía endoscópica en otras especialidades, nuestra cirugía endoscópica pasa a través de las arterias para tener el acceso al corazón. Y ahí va el desarrollo. Y también va el desarrollo al crear, en lugar de los stents metálicos que van a quedar de por vida, pues unas mallas que se vayan absorbiendo, se reabsorben, y al cabo de uno o dos años ya ha desaparecido y la arteria queda perfectamente íntegra. Se va hacia optimizar ese tratamiento. España es uno de los países más influyentes en la especialidad de cardiología. ¿Los recortes, los ajustes actuales pueden influir en que perdamos posiciones en este sentido? Bueno, queremos querer que no. Yo creo que no, que los ajustes van en otro sentido. Creo que tenemos en estos momentos que agudizar el ingenio, por así decir, y lo que son las áreas de investigación, pues intentar mantenerlas para que España pues siga siendo uno de los países que contribuye más al desarrollo del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Usted fue presidente además de la Sociedad Española de Cardiología. Entre otras cosas, defendía esa necesidad de que el Sistema Nacional de Salud sea eficiente y que no sea tan inmovilista. ¿Hay alguna fórmula que se podría dar para que esto sea así? Bueno, la verdad que nos han dicho que nos tenemos que poner las pilas todos, que tenemos que ser más eficientes y que la única manera de asegurar o de garantizar o de intentar hacerlo, ¿no? La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud es siendo más competitivo, lo cual significa que es ser más eficientes, ¿no? Entonces yo espero que las medidas actuales que se están, diríamos, tomando, que se van a tomar de forma inmediata, pues no solamente sean vistas como, indudablemente, recortes de algunas prestaciones de dudoso beneficio, ¿no? Sino que también sean en el sentido de mejorar la eficiencia y la racionalidad en la utilización de los recursos e incluso de las prestaciones farmacéuticas. En esta línea en que las administraciones luchan, pues por poder llegar a fin de mes, entre comillas, las innovaciones terapéuticas que hay en este campo, ¿podrían no llegar a los pacientes? ¿Se corre ese riesgo? Yo creo que no. Yo creo que de momento el Ministerio no ha parado, que sepa yo, ninguna innovación tanto farmacológica como tecnológica, ¿no? Otra cosa diferente es que transmita que realmente es un tema costoso, todo lo nuevo es más costoso, y que se evalúen, se evalúen las tecnologías. En España hay ocho agencias de evaluación tecnológica que el gobierno ahora recientemente ha creado una red única de evaluación y las tendrá que analizar y evaluar su coste-efectividad. O sea, esto es tanto para la tecnología como para los fármacos, ¿no? Y yo creo que hay que identificar, como siempre, los grupos de pacientes que obtienen la relación mejor de coste-beneficio, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero de momento el Ministerio de Sanidad no ha frenado, o al menos no... y ha aprobado todas las innovaciones. Otra cosa es la implementación de esta nueva tecnología y de estos nuevos fármacos, cómo se va a hacer y la racionalidad que se debe de imponer a la hora de su uso, ¿no? Doctor Macaya, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer. Este domingo se celebra por primera vez en España el Día Nacional del Superviviente del Cáncer, un reconocimiento que tiene la finalidad de hacer llegar el mensaje de estas personas que durante un tiempo han luchado para salir adelante. Con sus voces nos despedimos. Eso sí, no se olviden de que mañana tienen una cita con el programa Estar Bien a las 12 horas en Intereconomía TV. Les esperamos la semana que viene aquí en Saluz Hoy. Actualmente hay un millón quinientos mil supervivientes del cáncer en nuestro país y las cifras van en aumento. Una de las cifras estimativas en la Oseón, que posiblemente hubiera un millón quinientas mil personas en España en el año 2012-2013 que hayan padecido un cáncer a lo largo de la vida, pero es muy difícil de cuantificarlo. Muchos de ellos han tenido que hacer frente a diferentes obstáculos. Empieza una batalla todavía más dura porque para esa segunda parte no existe una medicina que te cure. empiezan a surgir una serie de problemas, de problemas con tu entorno, de querer volver a la normalidad, de pretender que lo que ha pasado, ese cáncer que ya ha superado, no hubiera pasado nunca. Superviviente es sinónimo de victoria, de valentía. Mercedes es una de esas mujeres que dan ejemplo cada día. Yo pensé que todo, antes de tener el cáncer, que iba a ser horrible, si yo algún día tengo cáncer, ¡ay, qué horror, qué horror, que iba a ser horrible! Pues luego me pasó a mí y no ha sido tan horroroso. O sea, yo me apoyé en Dios, eso lo primero, que nunca le pedí curarme, jamás en la vida, solamente le pedí que no tuviera miedo para poder afrontar la enfermedad y no quedarme arrugada, a veces hace qué horror que me va a pasar. Nada, que fuera adelante, que no te... Y oye, el milagro me lo hizo porque yo estaba muerta a risa todo el día. Y seguir adelante... Las tasas de supervivencia van ascendiendo, por lo que los avances en el diagnóstico y los tratamientos van dirigidos a conseguirlo. El mensaje optimista del cáncer es que evidentemente se está avanzando, pero también el mensaje optimista debe ser realista. Se está avanzando paso a paso, pasito a pasito, que me gusta a mí decir. Entonces, por ejemplo, el cáncer de mamá se curaban hace 30 años el 50%. Hoy debe estar por encima del 85%. Y en lo que te digan, hacerlo a ractablas. ¿Qué tienes que hacer? ¿Que te vas a quedar sin pelo? Bueno, ¿y qué? Mucho peor sería quedarse sin dientes que no te vuelvan a salir. Cada día millones de personas intentan superar el cáncer y gracias al trabajo conjunto de especialistas y pacientes, esta victoria puede ser real. Hemos sobrevivido al cáncer. Y yo también. Como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Un millón y medio de personas en España. Hemos sobrevivido al cáncer. El día 3 de junio. Nosotros apoyamos. El día mundial. El superviviente del cáncer. ¿Qué? No. Él superviviente del cáncer. ¿Qué? No. ¿Qué? No. CC por Antarctica Films Argentina